Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva sección corta de ATS 10 en suspensión con sonido y servidor Jason Retard Muy bien, vamos a dar inicio con el calentamiento Vamos a empezar Ahí, pulsando Ajá Al frente Ok, realizamos Flexión y extensión del codo Ajá, muy bien Mantenemos igual el movimiento con los pies Eso, muy bien, sigue Ok, excelente Ahora vamos a hacer desplantes Desplazándonos por el paso Ok, hacemos un desplante, damos paso Desplante, paso Eso, bien Desplante Vamos, bien Eso, siguen ahí Manos al lado Eso, bien Ok, vamos a tener desplantes ahí en el lugar Hacemos círculos Hacia atrás con nuestros hombros Y hacia el frente Bien Ahora seamos a punciones De hombro Eso Ok, perfecto Ahora sí Estamos listos para el inicio El primer ejercicio que vamos a realizar Es un curso de bíceps Cruzado Entonces la idea es Llevar nuestra mano Al hombro contrario Ajá Llevamos la mano Al hombro contrario De acuerdo De manera alterna Así Vemos una Después con la otra Eso Eso Perfecto A mano Al hombro contrario Perfecto Vamos para bíceps Pasas siempre rectas Eso Siguimos ahí Ok Un poquito más Bien Una más Bien Excelente Ok Vamos a descansar Unos segunditos Y hacemos Una segunda serie Cada uno de los ejercicios Vamos a hacer Dos, seis Ok Muy bien Salimos en tres Dos Uno Vamos Vamos Bien El movimiento sale De la articulación De el codo Es una flexión Y extensión De Codo De acuerdo Y el codo Queda como neutro Digamos ahí Suspendido De la Ahí Eso Bien Vamos a hacer dos más Y listo Excelente Ok Próximo ejercicio Vamos a ir al suelo Vamos a hacer unas dominadas Abiertas De acuerdo Entonces con los pies encendidos Y de ahí Vamos a llevar Arriba Eso Perfecto Un trabajo para Comenzar la ancha Principalmente Trabajamos de toites Eso también Vamos Bien Dos más Uno más Bien Perfecto Descansamos Ok Nos vamos preparando Ahora salen con la cinta serie Tres Dos Uno Vamos Eso muy bien Dale fuerte Muy bien Dos más Vamos Nada más Bien Excelente Ok Vamos arriba Y vamos a llevar ahora El instrumento de suspensión Concretamente abajo Ok Vamos a grabarlo De manera que quede Lo más abajo posible Porque ahora vamos a colocar Nuestros pies en suspensión Pero en este caso Vamos a hacer primero Un desplante Último Con salto Entonces Hacemos un desplante Cuando subimos Saltamos De acuerdo Eso Vamos Bien Movimiento despacio Por otro lado Para hacer Una buena técnica Trabajo con el espiritual Para glúteos Vamos Una más Bien Excelente Cambiamos ahora Y lo mismo Otro lado Ok Salimos Vamos Estamos bien fuerte Espaltamos entre rejas Uno más Y Bien Bien Descansamos Un segundito Para realizar la segunda técnica Ok Vamos preparando Salimos Tres Dos Uno Vamos Fuerte vamos Nosotros tenemos siempre Una respiración constante En tu vida Bien Dos más Una más Excelente Ok Vamos a ser ya Y salimos Y salimos Excelente Dos más Dos más Muy bien Perfecto Ok Próximo ejercicio Vamos a hacer Lagartijas Lagartijas Entonces vamos a colocar Los dos pies En sustanción Y vamos a realizar Los push-ups O lagartijas Entonces Cuando bajamos Vamos a llevar Una rodilla al lado ¿De acuerdo? Después Bajamos La otra rodilla Al lado Ok Vamos Bien Dale Vamos Bueno Baja siempre recto Vamos Vamos Bien Dos más Vamos Una más Bien Ya se descansamos Un segundo Un segundo Yo generalmente No bajo los pies Para que después No me cueste Mucho Volvernos a subir Si quieren Pueden Poner Un 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 Dos Uno Vamos Bien Vamos Fuerte Dos más Bueno Terminamos Bien Ok Último ejercicio Les explico Vamos a hacer Una plancha lateral Los dos pies acá Van a quedar en suspensión Y con la mano Extendida Ok Y vamos a agregar Una rotación del tronco Ajá Arriba Rotamos Sube Eso Bien Ajá Una más Bien Ok Vamos a ver A otro lado Y vamos a repetir Entonces Lo mismo Contación Eso Vamos Bien Dos más Una más Bien Excelente Bien Descansamos Vamos a hacer Una vez Al otro lado Vamos arriba Eso Muy bien Bien Vamos a hacer Trabajos 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 Con esto Con esto Con esto Concluimos Vamos a hacer Un pequeño Estiramiento Ponimos la rodilla Jalamos Hacia el pecho Otro lado Un solo Mando atrás De la cabeza Jalamos No nos detenemos por completo Le damos un movimiento Hacemos dos inhalaciones Bien profundas Jamás Y listo Ok, ya te agradezco montones Por acompañarme en esta sección Y los veo en una próxima ocasión Hasta entonces